Miren, ayer el Presidente de la República recibió al Embajador de Canadá ante Naciones Unidas, la OEA, que estuvo por aquí. Incluso ese embajador coordina o presida el grupo que trabaja en procura de salidas para la situación de Haití. Y veo hoy, ha habido un escarceo aquí en temas de algunos empleados, de hecho han habido medidas de coerción y esas cosas. Algunos empleados en la Junta que estaban vendiendo nacionalidades a ciudadanos haitianos, alterando identidades, en fin. Y sería interesante ver si definitivamente aparece una salida para ese país, ayudar a ese país a ver cómo se puede ir recomponiendo la seguridad, el gobierno, su vida institucional e ir creando instituciones que puedan dar estabilidad en el tiempo. Y sobre todo con un acompañamiento, tanto en esa parte política e institucional, como en la parte económica, ¿verdad? Que es la mayor tragedia de Haití, el estado de miseria en que han estado viviendo durante todo estos tiempos, casi todos estos años. Para que pudiéramos tener una relación mucho más, con mucho más sosiego, con mucho más sentido de productividad. Y que tal vez evitemos todos estos escarceos que el ministro de Economía ha tenido un trance complicado ahora con las declaraciones que dio sobre el prejuicio de los dominicanos o el racismo dominicano con los haitianos. Y estos temas, por lo regular, son temas que generan, que despiertan muchas pasiones, ¿verdad? Y a veces no siempre los mejores sentimientos, la condición humana, pero Haití definitivamente necesita. Y yo creo, y eso debo decir que me gusta de la política del presidente Abinader, Abinader, y es que se ha estado involucrando en este tema, porque muchas de nuestras políticas a veces de que no nos metemos con el problema haitiano, y el problema haitiano es algo que nos concierne directamente a nosotros. Porque nos toca, nos toca como en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía. Entonces es un interés que debe ser positivo en el orden de procurar que el vecino esté en mejores condiciones. Y obviamente la República Dominicana no podrá encabezar una situación como esa, pero debe ser parte importante del conjunto de naciones que puedan sentarse a procurar, ayudar a generar una solución para ese país. Es así. Y mira, esa es una situación que está cada vez más grave. Claro. Y eso es algo que aquí trasciende de forma continua, no solamente por el tema de la seguridad, sino también por la misma situación socioeconómica. Fíjense incluso lo que se ha estado reportando en la última semana de lo que ha ocurrido en el mercado binacional de Dajabón, que es uno de los puntos de mayor actividad comercial en la frontera dominico-haitiana, y que sin embargo el pasado lunes, el mercado operará lunes y viernes. Y el pasado lunes se veía prácticamente desierto, lo cual es una situación totalmente fuera de lo común, porque eso es un hormiguero. Y la consecuencia... ¿Qué supone eso? La explicación que se ha dado es que aparentemente el GURD ha ido perdiendo valor, el peso ha ido ganando valor, y eso entonces de alguna manera se convierte en un obstáculo importante para que la gente pueda comprar en el mercado. El factor seguridad, ¿cómo opera ahí? No sé cómo opera respecto al mercado en forma particular, porque previo a esto que fue reportado esta semana por varios de los medios, a pesar de los problemas de seguridad, el mercado seguía operando con normalidad. Porque, y te lo pregunto por lo siguiente, muchos de los inmigrantes y la gente común que viene a meter la vida buscando dónde generar alguna riqueza, ha ido generando miedos de regresar, por ejemplo, a su país, a llevar a veces algún dinerito, a pasar una vacaciones, porque los atracan en el camino. Entonces la seguridad es un tema. Es un tema. Porque si tú vienes con un dinerito a comprar a lo mejor en el mercado para revender allá o para suplirte en la semana, posiblemente o te quitan el dinero o te quitan la compra. Así es. Entonces posiblemente mucha gente no se anima. Pero eso sin embargo, la situación de seguridad de Haití va agravándose, pero tiene bastante tiempo. Claro. Y sin embargo eso no había sido un obstáculo para que el mercado operara con normalidad desde el punto de vista del flujo de personas. Lo que pasa es que cuando tú tienes una situación como eso, eso no va mejorando, eso se va agravando siempre. Sí. Porque más gente sale a tener esa práctica. Acuérdate que el delito, cuando se hace muy común, va perdiendo fuerza, ¿verdad? ¿Verdad? Desde el punto de vista moral. Y entonces cualquiera te ve con el bulto y te lo quiere quitar. Cualquiera te ve con el paquete y te lo quiere quitar. Totalmente. Los muchachos en los barrios, los muchachos en las cosas, porque es un sálvese quien pueda. Cuando tú tienes una situación como esa, no es autoridad, las propias autoridades son las bandas que controlan áreas, territorios, incluso te controlan hasta quien pasa por ahí y si para pasar por ahí hay que pagar peaje, porque así es como operan esas estructuras de bandas, de grupos paramilitares, grupos militares que se arman en ciertas zonas. Así es como operan. Ojalá, yo creo que es necesario insistir en ese tema, porque evidentemente y en situaciones como vive el mundo de hoy, posiblemente Haití no es una prioridad para muchas de las naciones influyentes que tienen otros temas, como los Estados Unidos, Canadá, Francia, que como saben, Francia está metida en el lío europeo, pero Estados Unidos también y su prioridad no es mirar hacia Haití, sino su problema Europa del Este. Ayer, por ejemplo, el presidente Biden aprobó una de las ayudas más importantes en materia de seguridad para Ucrania. En cambio, Haití no está en la agenda. Y posiblemente para Canadá, igual que a lo que está ahora es bregando de cómo le manda gas a los europeos para aliviar un poco con el clima. Vamos a recibir a Carla, que nos dé un cafecito santo domingo. Muy buenas tardes, Carla. Muchas gracias. Carla, gracias. Muy amable. Ese panorama, mira, no hace mucho tiempo estuvo en el país a propósito de un evento en el CONEP Moisés Naim, que es uno de los autores modernos que escriben de forma más amplia y con mucha precisión respecto a los fenómenos políticos que están sucediendo, sobre todo en Latinoamérica. Y en un encuentro con periodistas, recuerdo que le preguntábamos sobre la situación de Haití. Y él dijo una expresión que la verdad es que es muy desesperanzadora desde el punto de vista de las alternativas que se pueden tratar de identificar. Él dijo que se declaraba en bancarrota intelectual respecto al tema haitiano. lo cual, pues, evidentemente, nos lleva a llegar a la conclusión que incluso en los mismos Estados Unidos sencillamente no saben qué hacer con el tema. Y es un problema que, aunque es regional desde el punto de vista de que este es el país más pobre y más inestable de la región completa, quienes comparten isla con Haití somos nosotros. Y, por lo tanto, tenemos el problema muchísimo más cerca. Y hay muchos que atribuyen los problemas y las dificultades a un tema de racismo, que a propósito de la controversia reciente con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero hay una serie de realidades de seguridad socioeconómicas que no pueden ser ignoradas. Así que, si se permite que arropen a la República Dominicana, pues, evidentemente, el país no va a estar en condición de manejarlos. Porque este es un país en vías de desarrollo. Es un país con recursos económicos limitados. Y es un país que ya al día de hoy, más de un 20% de los servicios de salud lo están recibiendo ciudadanos haitianos. Un porcentaje similar tiene que estar cargando el sistema educativo. En fin, son muchas las situaciones que al final terminan cargando la economía y la estructura del Estado en República Dominicana. Y lo preocupante es que, a pesar del nivel de la crisis en Haití, porque recordemos que es lo que está pasando en Haití. En Haití no hay parlamento porque se venció el periodo. Mataron al presidente y no ha habido elecciones para elegir un nuevo presidente. Hay un primer ministro que está ahí puesto en una situación de total precariedad, pero que no se sabe tampoco cuándo va a haber elecciones y de qué manera se va a recuperar la constitucionalidad en ese país, porque hay una ruptura constitucional. Y de forma adicional, este gobierno precario en su conformación, sin órganos importantes conformados, pues, evidentemente, ha dado lugar a que sean bandas criminales las que tengan control en la mayor parte del territorio. Entonces, ese escenario, buscarle una solución, es difícil. Y lamentablemente, a pesar de lo grave de esos problemas, lo que parece es que se está dejando que el tiempo pase. A ver qué va a suceder en Haití. Y fíjense cómo ni siquiera en la Cumbre de las Américas se buscó algún tipo de propuesta ni de solución concreta con relación a este tema. Sino que sencillamente se firmó una declaración, que dicho de paso, el presidente Abinader se negó a firmarla, en materia migratoria, pero no se abordó de forma concreta una solución sobre lo que está ocurriendo en Haití. Entonces, ¿qué va a pasar con Haití? No lo sabemos. Bueno, todo el que tiene un vecino parece o se beneficia de las bondades o dificultades del vecino. Y en el caso, bien como lo dice, nosotros somos los vecinos de Haití, compartimos la isla. Los seres humanos hacemos fronteras, la naturaleza no. Por tanto, aquí hay también un impacto medioambiental que nos afecta, queramos o no, decidamos o no. Es decir, no es que lo que se produce en un lado de la isla afecta, evidentemente, a la otra. Eso incluye incluso el agua, posibilidades de agua, de crisis de agua. Y ciertamente yo creo que el presidente hizo bien en no firmar la parte migratoria, porque parte de lo que muchos de estos países promueven es que haya una fluidez migratoria casi sin límite. Como que, bueno, déjenlo pasar y eso es. Y yo creo que por las condiciones que ha mencionado, las condiciones de vía de desarrollo, las condiciones de salud, República Dominicana no estaría en capacidad de asimilar una población igual que la que tiene. Porque incluso mal contado se dice que ellos son igual que nosotros un poco más, ¿verdad? Además, con los niveles de diferenciación cultural, de hábitos y todo, es muy difícil que un país pueda asimilar todo aquello de un sopetón, ¿verdad? Y ese sopetón puede ser largo o corto, pero es imposible de que ocurra de esa manera. Y obviamente a veces la parsimonia, la indiferencia de muchas de estas naciones que son determinantes para cualquier salida en Haití, tampoco proclive a la búsqueda de una solución, sino a dar un poco de tiempo. Y yo creo que parte de esa política es también dejar que eso se vaya diluyendo un poco. Y eso no se diluye hacia el mar, se diluye hacia el otro lado de la isla. En que los ciudadanos haitianos vengan y se ubiquen en condiciones de vivienda además precarias, van dañando los barrios, van alterando la vida de la gente, van, en fin. Van retrasando incluso la agricultura, porque también al surgir esa mano de obra en esas condiciones, el desarrollo tecnológico en los campos se va reduciendo, porque no se produce el fenómeno de la cultivación. En un mundo que no está demandando una calidad, una rapidez mucho más fugable. Entonces, Haití obviamente necesita esa salida, porque también Haití tiene muchos territorios cultivables, que hoy no siembra nada. Yo no sé si tú recuerdas una vez que fuimos a Haití, cuando se donó la universidad, que bajamos en Dajabón a echar combustible al helicóptero, ¿te acuerdas? Sí. Que sobrevolamos bajito de Dajabón hacia el punto donde estaba la universidad. Sí. Yo no sé si tú recuerdas ese territorio, desde Dajabón hacia allá. Todo eso va al día, sin ninguna plantación. Y yo te digo, pero si del lado dominicano usted puede cultivar, eso quiere decir que esas tierras también se pueden poner a cultivar, a producir riqueza. Y dentro de un plan de recuperación de ese país, y yo no sé por qué hay la negligencia de que eso ocurra, porque cualquier solución es para que Haití mejore. Entonces, yo no sé quién es que no quiere que Haití mejore. O si la gente piensa que Haití va a mejorar solo si se cruzan al lado dominicano. La verdad es que no tiene sentido. Ahí hay una serie de factores. Primero, Haití sufrió un proceso de desertización importante, precisamente por la deforestación. Sí, pero todo eso se soluciona. Se puede recuperar. Pero recuerda que en Haití, el principal combustible que se utiliza para cocina es carbón natural. Y que hay una cultura de depredación de árboles terrible, precisamente para producir carbón. De hecho, eso llega a afectar el lado dominicano, porque muchos cruzan, depredan árboles para hacer carbón y para cruzar carbón Haití. Y esos son temas culturales que son difíciles de romper. Entonces, no es un tema solamente vamos a sembrar árboles, sino que hay que trabajar el tema mucho más allá, pasando por el tema educativo. Y todo eso, pues, en Haití toma una complejidad adicional, porque la estructura estatal está maniatada en nuestro país. Mira, Laura, nosotros, los años sesenta y seis, diría los años setenta todavía, buena parte de la energía de la cocina dominicana era con leña y carbón. Incluso hay canciones, bueno, el carbonero, el tipo que vendía, que vendía la cosa con que se vendía, la cuava. Llegó el cuavero, merengue también, todo eso tenía música aquí, Johnny popularizó muchísimas canciones de esas. Entonces, ¿qué hizo Balaguer? El gobierno de Balaguer fue que le tocó hacer eso. El gobierno de Balaguer comenzó a llevar el gas a los barrios y a los campos, como una manera de contrarretar el corte de leña y carbón. Cuando la gente comenzó a usar esto, sobre todo las mujeres, las mujeres fue un factor básico para comenzar a hacerse cambios, porque la gente descubrió, las mujeres comenzaron a descubrir que era mejor prender o ponerse a soplar un anafe o un fogón con ceniza, porque incluso hasta le maltrataba el rostro. Es decir, cuando las mujeres descubrieron esas virtudes, eso cambió. Y hoy, pocos hogares dominicanos usan carbón, incluso leña, a veces en los campos, muy apartados. Entonces, esas son cosas que se pueden cambiar, todo eso se puede cambiar. Lo que pasa es que tú tienes que tener un plan, por eso te digo que una intervención en Haití para mejorar ese país tiene que ser no solo para poner control a la banda, ese es el inicio para tú poder tener el control del país y poder construir algo, un proyecto, pero tiene que ser sobre la base de darle una construcción institucional y además de generar una economía. Porque, por ejemplo, en materia de vivienda, y aquí hay una cosa interesante, mucha de la mano de obra en materia de construcción que usa la República Dominicana, incluyendo la estructura estatal, es mano de obra haitiana. Mucha de la construcción privada es mano de obra haitiana. Pues Haití hay que construirlo de nuevo, posiblemente en la mayoría de las zonas. Pero muchos de esos ciudadanos haitianos que trabajan aquí pueden ser parte de esos trabajadores que ya tienen una experiencia de construcción aquí. Y de hecho aquí hay muchas empresas dominicanas que han estado trabajando con Haití en materia de construcción, de infraestructura, de carretera, de edificaciones. Entonces, se trata de eso, de armar un proyecto en ambas direcciones, que construya, que levante ese país, que organice el país. La dictadura haitiana, que fue en paralelo con la dominicana, el papado gobernó más o menos 30 años como gobernó Trujillo aquí, estos dos países fueron gobernados por una dictadura casi de manera equitativa, más o menos en el mismo periodo. Y, claro, lo que pasa es que se debarató el ejército haitiano, que era el mecanismo de control de, digamos... Acuérdate que Haití es África. Y la cultura de muchas tribus, porque ni siquiera es una, son diversidades de muchas tribus. Y cada una de esas tribus tiene una cultura distinta, no se comporta igual. Incluso algunas tienen prejuicio entre ellas, que vienen de África. Y su comportamiento es colectivo. Fíjate que los haitianos salen en banda a quemar, a destruir todo. Esa es su conducta natural. ¿Cómo tú controlas eso? A la base de un control. ¿Quién lo ejercía? El ejército haitiano. Eso suelto en banda, es como tú decir, bueno, ¿a quién estamos soltando? A una sociedad moderna que puede vivir sin gobierno. Los haitianos no están en condiciones de eso. Por su actitud, su conducta. Y porque tú pudieras entenderlo cuando salieron de la esclavitud, el resabio de la esclavitud puede explicar esa explosión de destrucción colectiva. Pero esa es su conducta general. Por eso salen a la calle, destruyen, queman, toman. Porque eso, así es como se comportan colectivamente. Entonces, tú tienes que tener un control de eso. Para tú poder construir algo y cambiar esa realidad social y económica. Y cuando tú cambias las realidades económicas, también tú cambias la actitud y la conducta de los ciudadanos. Así es. Entonces, la República Dominicana también, y en esto debo decir, que hemos sido descuidados en no tener una estrategia frente a las realidades haitianas. Nosotros dejamos borrar la carretera internacional. Nosotros no hemos hecho ninguna estructura nueva, diferenciada, de la que dejó la dictadura, lo que debería darnos vergüenza. Es así. Tú vas y los mecanismos de seguridad son las mismas casitas, las mismas cositas que dejó la dictadura. Correcto. Entonces, tú dices, ¿qué pasa? Hemos vivido de espalda e indiferente a esa realidad. Tú vas y encuentras la misma miseria en la frontera. Pequeña diferencia, pero la misma miseria. Tú juntas dos miserias para que se controle. Y tú pobre de un lado y yo pobre del otro. ¿Qué es lo que somos? Vecinos que nos colaboramos y en la frontera hay una colaboración natural, que es la que se da en toda frontera donde viven seres humanos. Porque a veces los conflictos entre ciudadanos o entre estados no los reflejan los ciudadanos en las zonas fronterizas. Porque tú eres mi vecina y tu hijo juega con el mío. Y tu hermanito y mi hermanita van a la escuela juntos y estudian juntos porque viven ahí y se conocen. Y cuando viene hasta tienen amores. Entonces, ¿y cómo tú impides eso? Es decir, esa vinculación social y el niño se pasa y el tuyo viene para acá y la mía va para allá. Y dicen, ¿qué viven ahí? Tú vives al otro lado y yo le digo, ven a acostarte que ya es hora. Porque tú me oyes, porque tú estás ahí. O ella dice, vecina, ya va, él se va ahora. O se no en mi casa. Él se quedaron a cenar en mi casa. Es decir, esa cercanía en las fronteras se da. Bueno, ¿cómo que le llaman algo? En estos días escuché una expresión, creo que fue de Colombia, en un programa que me llamó la atención. Los rayados le llaman. Digo yo, los rayados. ¿Y qué es lo que es rayado? Bueno, los hijos de ese cruce en la frontera. Y tú estás de un lado, el otro está de otro, tienes un hijo, entonces el muchacho es un rayado, le dicen en el sur. Y son realidades que se dan. Pero todo eso, la desertificación, el cultivo, la construcción de Haití, todo eso es posible. Pero tiene que haber un plan, tiene que haber un esfuerzo para que eso se haga. Y tú dices, cualquiera. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, ese es el tema. Nosotros no podemos hacerlo solos, pero nosotros tenemos que ser parte como Estado de cualquier plan que procure mejorar la situación haitiana. En eso, como política exterior, tiene que estar clarísima. En materia económica también, porque también hay un mercado que para nosotros es importante ahí. Pero también hay una mano de obra que es importante para nosotros ahí. Que puede ir y venir. O puede venir en orden y establecerse aquí. Toda esa fluidez natural. Y buena parte de nuestra economía puede estar asociada en Haití y mejorar situaciones económicas. Y muchos dominicanos pudieran estar viviendo en Haití, haciendo negocios, yendo. Antes era muy frecuente que muchos dominicanos iban a la frontera y traían su negocio y venían para acá. Y los haitianos venían en tregua. Tregua, ¿qué se llama? Sí, yo creo que eran mulos y vendiendo todas sus cosas. Y andaban toda la línea noroeste. Como decían, llegaban hasta Santiago en sus mulos, vendiendo dulces y cuantos. Todas esas cosas. Vendiendo especies. Todas esas cosas ocurrían antes. De manera regular, bajo control, con permiso de las autoridades. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.